Descubre los 4 mejores productos para disfrutar de una experiencia de sonido excepcional, Vieta Pro Gently en la lista. Probé los Infurture auriculares con cancelación activa de ruido, y estoy muy impresionado con su calidad de sonido. Los auriculares son muy cómodos y bien diseñados, y la cancelación de ruido funciona de maravilla para bloquear los sonidos externos. Los graves profundos 3D son impresionantes, realmente mejoran la experiencia auditiva. Además, la duración de la batería es excelente, durando hasta 40 horas. Los recomendaría para cualquier persona que busque unos auriculares de calidad para uso diario en el hogar, en la oficina o mientras viaja. Estos auriculares inalámbricos DOCAUS son increíbles. La calidad del sonido es excepcional, y me encanta que hay 3 modos de EQ para elegir según el tipo de música que esté escuchando. También son muy cómodos de usar durante varias horas, ya que la diadema es ajustable y las almohadillas son suaves. Y la duración de la batería de 52 horas es impresionante. También aprecio el micrófono incorporado para poder hacer llamadas con facilidad. Los he usado con mi teléfono, Xiaomi y PC y nunca he tenido problemas. En general, recomendaría estos auriculares a cualquiera que busque calidad de sonido y comodidad en un producto inalámbrico. Compré los auriculares SoundBagic P23BT, y estoy impresionado con la calidad del sonido y la comodidad de uso. Me encanta la cancelación de ruido CVC que bloquea los sonidos externos, y me permite disfrutar de mi música favorita sin interrupciones. Además, la conexión Bluetooth es estable y el tiempo de reproducción es duradero. Me encanta el cable desmontable para juegos que permite una mayor flexibilidad en el uso. En general, los auriculares SoundBagic P23BT tienen una alta fidelidad, y son una excelente opción para los amantes de la música que buscan calidad y comodidad a un precio asequible. Los SoundCore auriculares inalámbricos son simplemente impresionantes. La cancelación de ruido activa es de otro nivel, hasta un 98% de reducción de ruido. Además, la reproducción dura hasta 50 horas, lo que es súper impresionante. Me encanta que se pueda controlar con una app, y el audio inalámbrico el DAC-IRES es sin duda lo mejor que he oído. Con el Bluetooth 5.3, se conecta rápidamente a cualquier dispositivo compatible. En general, los SoundCore auriculares son una excelente opción para los amantes de la música y la calidad de sonido. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.